bueno amigos de su canal nicaragüense vean ustedes hoy traemos la continuación del primer vídeo con estos ciclistas saliendo desde la rotonda de sabana grande espero que continúen con este vídeo y vamos a mostrarles veracruz de noche veracruz de noche también vamos a mostrar en la carretera más allá como se ve a eso de las seis y media de la tarde saludos hasta estados unidos saludos hasta canadá españa siempre vamos a repetirlo y siempre lo vamos a decir porque ustedes hacen que este su canal nicaragüense siga llegando más allá lejísimo a todas partes del mundo le agradezco a las personas que también están en otros países como méxico brasil costa rica panamá les agradezco muchísimo toditos 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 los que están suscritos a este su canal nicaragüense y que nos apoyan comentando suscribiendo compartiendo estos vídeos con cada amigo con cada familiar yo les agradezco muchísimo 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 siempre lo voy a repetir aunque se parezca una grabadora repitiendo lo mismo pero gracias a ustedes ya vamos alcanzando vamos alcanzando fabulosamente sorprendentemente los 30 mil 30 mil suscriptores amigos yo lo tenía pensado en diciembre pero vean nada es imposible nada es imposible ya llegamos ya estamos llegando nos falta poco para llegar a los 30 mil ya llegamos ya llegamos ya llegamos yo sé que en este mes de enero llegamos a los 30 mil suscriptores y bueno vamos a continuar con este vídeo con unos muchachones que tienen unas grandes fuerzas en esas piernas tienen unas piernas atléticas lo venimos siguiendo desde el sector de sábana grande desde la rotonda de sábana grande ahí los encontramos dividimos el vídeo en dos partes y esta es la última parte ellos se despidieron en veracruz son dos muchachos ciclistas fortachones fuertes piernas fuertes y vean ustedes qué bonitos lugares qué bonitos lugares hay aquí en veracruz me encanta muchísimo veracruz bastantes residenciales se los recomiendo vean ustedes también módulos de todo tipo tiendas negocios etcétera supermercados hoteles residenciales qué más les puedo decir bueno además de que está cerca de más allá está cerca de todos los complejos centros comerciales más grandes todas las personas que tienen vehículos aquí se pueden mover fácilmente a cualquier destino de nicaragua y bueno amigos a esta hora de la tarde a esta hora de la tarde estos chicos andan haciendo ejercicio por todo este sector de catarina sabana grande toda esta pista nueva miran ese trailer que hay fuerte rapidísimo siempre manejando con mucho cuidado siempre hay que manejar con mucho cuidado estas pistas no son para correr a 100 kilómetros por hora estas pistas son para bajas correr a 60 70 kilómetros por hora esas son las recomendaciones que le hacemos a todos aquellos amigos que manejan todos los días y que usan esta carretera miren mucho usan esta carretera porque porque es una de las carreteras que se maneja con poco tráfico si ustedes vienen de managua y se van a dar la vuelta por la carrera por centroamérica por el roberto huembe el mercado roberto huembe se van a dilatar muchísimo pero si se vienen por este sector de veracruz habana grande ciudad belén van a venir rapidísimo pero que sucede hay muchas personas que se aprovechan y alteran la velocidad pienso que hay que manejar con mucho cuidado hay remueva bastante restaurante pizzería comida de todo tipo en este sector de veracruz me encanta muchísimo no tenía vídeos de noche de noche este atardecer en veracruz mire qué bonito el ambiente que nos tocó en este lugar y felicitando a todos aquellos ciclistas que se esfuerzan para llegar muy lejos no es no es un deporte muy fácil es un deporte bastante sacrificado y miren la cantidad de vehículos que vienen a este lugar veracruz uno de los lugares más apetecidos por extranjeros que vienen a vivir aquí y también por personas nicaragüenses que tienen casas que están pagando su casa recuerden que muchos nicaragüenses muchos nicaragüenses trabajan fuertemente en otros países para su familia y bueno hay casas hay residenciales por doquier en este sector de veracruz que sucede hay personas que vienen a tomar casas residenciales tal vez no son ricos pero sus familiares que están en los eeuu pues le ayuda con la renta mensual de estas casas las rentas pueden andar hasta en 250 dólares mínimo 250 dólares hay casas que ya son más grandísimas pues que pueden andar hasta en 500 600 hasta mil dólares de mensualidad esto puede extenderse hasta hasta 20 o 25 años de estarlo pagando pero bueno es todo un sacrificio y todo vale la pena y muchos nicaragüenses que salen de nuestro país y no sólo en nuestro país en muchos nicaragüenses que salen de muchos países de latinoamérica a darlo todo a darlo todo por la familia y aplauso a toda aquella persona que hombres mujeres chicos jóvenes que van a trabajar fuertemente a otros países dejando su familia dejando su hogar por darle lo mejor a su familia y bueno se le felicita porque no es fácil no es fácil estar lejos de su patria claro que no es fácil dejar su mamá dejar su papá e irse a otro país que uno no conoce que ni se imagina cómo es aún su lengua imagínese usted yo no sé cómo haría estar en un país que no que desconozco su lengua su idioma imagínese ustedes cómo volver a iniciar es cómo volver a comenzar desde pequeño usa y qué sacrificio a aquellas personas que aprenden ya llegando a unos 20 30 años de edad y aprenden otro idioma para desarrollarse y lograr mejores puestos en algunas empresas o miles de empresas en muchas partes del mundo aquí va bastantes plazas en este sector de veracruz y ya vamos a salir ya vamos saliendo de veracruz ya vamos entrando a la parte más fuerte pero también vamos buscando la salida hasta llegar hasta carretera más allá ya los chicos me dejaron perdido me dejaron perdido me dejaron perdido iba atrás de ellos custodiando lo guardando los ellos no se dan cuenta ellos no se dan cuenta así se los digo se sorprendieron y le dije le criterio le dije bueno hoy van a salir en su canal nicaragüense night 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 bien bueno y así es que ellos se dieron cuenta así al final se dieron cuenta que lo íbamos grabando y les gustó muchísimo a la que comenten estos vídeos ojalá que comenten y no sólo esta vez los podamos grabar sino otras veces sea posible que lo grabemos en este su canal nicaragüense donde te vamos las mejores imágenes y vídeos de nicaragua gracias a todos aquellos amigos gracias a néstor aguilar gris el guay de ter guay saludos desde nicaragua por sus comentarios gracias a toditos a toditos mil gracias saludos para amigos jesús martínez desde nicaragua se te quiere mucho saludos para todos ustedes que están allá fuera del país bendiciones desde nicaragua vean ustedes qué bonito veracruz vean qué bonito es veracruz me encanta muchísimo estoy enamorado de este lugar aquí estamos cerca de managua apenas o como 26 kilómetros cual 26 kilómetros son como 16 kilómetros 16 kilómetros de la cap de managua imagínense ustedes y bueno amigos aquí nos despedimos aquí ya salimos a carretera más allá salimos casi en la rotonda de ticuantepe en la rotonda de ticuantepe ahí van los chicos ya se despidieron ahí sólo va uno vea usted ahí ya quedó el ciclista parece que uno de ellos era de veracruz y el otro aquí sobre la pista en carretera mayasaya vean qué veloz qué veloz bueno amigos nos vemos desde su canal nicaragüense donde te damos las mejores imágenes y vídeos de nicaragua hasta el próximo vídeo me despido desde carretera más allá buscando managua nos vemos en el próximo vídeo y ¡Suscríbete!